Quiero cantar 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 Se van a abrazar Hoy estoy aquí Borracho y en la vida Y mi corazón y libertad Siempre brindará Y yo te amaré Te amaré por siempre Y en la noche piensa en la cama Que los diapositos se van a abrazar Y hoy estoy aquí Borracho y en la vida Y mi corazón y libertad Siempre brindará Y yo te amaré Te amaré por siempre Te amaré por siempre Y en la noche piensa en la cama Que los diapositos se van a abrazar Te amaré por siempre Te amaré por siempre Te amaré por siempre Tal vez Te amaré por siempre ¡Gracias!